¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video Reacción. Ustedes saben que Gabriel Enrique es un cantante brasileño que ha ganado el reconocimiento por su habilidad para cantar notas súper altas. Ha ganado reconocimiento por sus impresionantes interpretaciones de canciones populares. Una de sus interpretaciones más notable es la canción de Cristina Aguilera. Y es que esta canción es una mezcla de género pop soul del tercer álbum de estudio de Cristina Aguilera, Back to Basics. La voz de Cristina Aguilera en esta canción abarca casi cuatro octavas, desde el sol 3 a un mi 6. Pero Gabriel Enrique no se ha quedado atrás. Dada a su voz privilegiada, una voz talentosísima que alcanza notas de silbido con gran facilidad, ha demostrado una vez más la calidad de artista que todos hoy conocemos. Esta canción es conocida por su tono melancólico y la poderosa interpretación de Gabriel Enrique de seguro hará que todos nos quedemos con la boca abierta. Así que ¿están listos? Vamos a escuchar la interpretación de Gabriel Enrique con una canción de Cristina Aguilera. No es tan fácil, pero veamos. Me encanta. Aquí trabaja unos melismas hermosos, unos vibratos también al final de frase que lo canta. Tiene un gran dominio de su voz. Y eso que es poquito el tiempo que voy escuchándolo. Después me comentan qué sintieron con esta canción. Ay, hasta ahí toca hacer una pausa. Yo les había dicho que esta canción es conocida por su melancolía. Y quien lo interpreta y lo canta definitivamente debe tener una voz poderosa, con un sentimiento... Ay, no, no, no. Aquí ya entramos en materia de emociones y Gabriel Enrique ha podido transmitirlo con su voz. ¡Wow! Wow, en esta parte tiene la facilidad de cantar con una voz aireada, una ready voice. Pero mantiene tanta la emoción que es como... ¿Nos quedamos así con la boca abierta? ¿O terminamos la canción? ¿Qué dicen ustedes? Ay, no, mejor terminemos la canción porque definitivamente debe haber alguna parte en donde nos va a sorprender. Es que ya desde la primera nota que cantó es ¡Wow! ¡Increíble! Veamos qué pasa después, ¿ok? ¿Qué pasa después? Ay, no, me encanta. Es que tengo que hacer una pausa. Es demasiado, demasiado la letra, la emoción, la fuerza. Tiene un buen apoyo de respiración, de diafragma. Trabaja su voz. En verdad, cómo le da la gana. Es que él siente tanta facilidad que lo canta así. Y su besito sube, baja, hace cambios, adornos vocales. Tiene un gran control de su técnica vocal. ¿Alguien sabe si Gabriel Enrique estudió canto por su cuenta o en algún lugar? Cuéntenmelo porque quiero saber ese detalle. Me ha fascinado hasta aquí. ¡Wow! Muy bien. Aquí se puede ver el manejo de sus vibratos. Sus riffs and runs son increíbles. Un buen control del sonido. ¡Me encanta! Un buen control del sonido. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Sorprendente! No me lo esperaba, pero yo les había dicho que estaba así como a la expectativa. Porque en verdad, Gabriel Enrique puede cantar con una voz de Silvido fácil, ¿eh? ¡Fácil! Me sorprendió. ¡Wow! ¡Demasiado, demasiado! ¡Me encanta! Es mi nueva voz favorita. ¡Definitivamente me encanta! ¿Qué otra canción me recomendarías de él? Así como que tú digas que me pueda sorprender. ¡Ay, coméntalo! ¡Me encanta! ¡Qué hermoso! ¡Espectacular! Si estuviera en un concierto, aplausos, ovación del público, increíble. Y con la manito ahí al final, tiene un gran talento. Tiene todo, ¿eh? Talento, técnica, carisma. Me encanta. Es que también hay que tomar en cuenta que él está cantando en la tonalidad de Cristina Aguilera. E incluso, puedo decir así, se atrevió a adornar con un nivel de dificultad vocal más difícil que la cantante original. Me encanta. Esta es una nueva canción que en verdad hoy lo escucho por primera vez y lo reacciono junto a ustedes. No me esperé esos adornos vocales. Me sorprendí bastante. Es demasiado, es demasiado. Y si no han visto todavía los otros videos reacción de Gabriel Enrique con otras canciones que ha cantado y que me ha ido sorprendiendo cada vez más, pues los dejo aquí en la descripción. Comenten qué emociones sintieron. Al momento de escuchar a este increíble artista y definitivamente debe ser más famoso. Así que no se olviden de comentar, compartir, denle like a este video, suscríbanse al canal. Soy Pau Carolina Soprano, nos vemos a un próximo video reacción. Y comenten o recomiéndenme qué otra canción de este artista o de otros artistas les gustaría que haga video reacción. Increíble, increíble. ¡Wow! Gracias. 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 Gracias.